El... Muy buenos días, nos da muchísimo gusto acompañarles esta mañana. Gracias, gracias por permitir una vez más que esto sea posible. Hoy en Así es la Vida le invito a que nos acompañe toda la hora, sí, a gusto, sabroso. Haremos un recorrido a través del Encuentro Mundial de Valores que ya está muy próximo a iniciar, justo el próximo 23 de octubre, fíjese qué rápido, ya se le llegó ya la fecha. El Encuentro Mundial de Valores, por qué y para qué, quiénes vienen y con qué temas. Todo esto y lo que usted quiere saber acerca de este Encuentro Mundial de Valores, aquí esta mañana con mis invitadas en Así es la Vida. Se queda, ustedes el invitado de honor, comenzamos. Así es la Vida, así. En un beso se puede expresar el amor más profundo. A ver si no me cubico, no me cubico. No hay fecha que no se cumpla. Ah, ¿verdad? Algo así. No hay fecha que no llegue, pues ya la fecha está cada vez más cerca para compartir valores, para compartir situaciones, temas alentadores que edifican y construyen. Esa es la idea. Ya no tenemos que recorrer el mundo en busca de estos conferencistas magistrales, de estos ponentes maravillosos que comparten amor y valores. Ya no. Llegan a Monterrey todos juntos en el Encuentro Mundial de Valores. Y hoy vamos a mencionar quiénes vienen, cuándo llegan, en qué horarios, qué tema traen. Pregunte, por favor, y participe. Sea usted, pues, el invitado de honor del Encuentro Mundial de Valores en su sexta, séptima, en su séptima edición, fíjese, con lo que ando. Ya son siete, siete ediciones. Le presento con mucho cariño a mis invitadas. Ellas nos van a platicar todo al respecto. Le recuerdo antes, pues ya saben, redes sociales, nos puede comentar en Facebook, en el Facebook de Así es la Vida, en el Twitter de esta casa, arroba rtvnl, con mayúsculas y luego oficial, y estamos en contacto. Gracias a las dos por venir. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio y, como siempre, muy contentas de estar aquí. Gracias, Cristina. La señora Cristina González Parás es directora del Encuentro Mundial de Valores y en este año hace toda esta campaña por la compasión, que es el tema del encuentro. Bienvenida otra vez, licenciada. Gracias, muchas gracias. Y gracias también a la licenciada América Dávila. Ella es coordinadora de medios y redes sociales. Usted la conoce como unicóloga y siempre difundiendo valores y temas que nutren el espíritu de América Dávila. Bienvenida. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar hoy aquí contigo. Tengo pases y tengo boletos de una vez, Cristina, porque luego no me quiero hacer bolas. Cuéntamelo todo, a ver, entre las dos. ¿Son pases para los tres días? El evento dura tres días. Sí. Entonces, tenemos dos días en el Auditorio Banamex, para lo cual hay un pase, una cortesía. Para los tres días. Y también un día en Cintermex, donde van a ser los talleres simultáneos. Y entonces, pues tenemos… ¿Y están? Son dos cortesías. Dos cortesías completas de los tres días para tu público, para quien está interesado en asistir y, bueno, pues, darse un baño de sabiduría. Claro. Miremos. De conocimiento amoroso, de valores. De conocimiento, de vibraciones positivas y demás. Mucha falta que nos hace. Entonces, miren, aquí están los boletos. Estos se tienen que ir hoy. Por favor, llame al 20-20-8865. Le regalamos los tres días completos para dos suertudotes, ¿verdad? Así es. Háblenos durante el programa. Minutitos antes de acabar la emisión de hoy, le hacemos llegar estos boletos. Mencionamos los nombres de los ganadores. Listo. Se quedan aquí en las instalaciones de nuestra casa de Canal 28 para que usted los pueda recoger en el horario de atención al televidente que usted conoce de 10 de la mañana a 4 de lunes a viernes. Es más, para ser más generoso el asunto. Si usted me dice, no, Claudia, es que yo no puedo porque el viernes, porque el trabajo… Bueno, lo dejo con el guardia, que siempre nos hace el favor de entregarlo si es en sábado, pero sea comprometida, comprometido de que viene. Ahí está. Bueno, platíquenme todo acerca de… ¿Sabes qué, Claudia? A propósito, ahorita que dices yo el viernes no puedo. Qué bueno que pudieran venir, quien sea credora a este pase, porque igual dice, no puedo ir el viernes, pero compártelo. Porque el viernes arrancamos, es la inauguración a las 8.45. Es toda una celebración. En la mañana, es viernes a la mañana, todo sábado y domingo. Así es, dale, Cristina. Entonces, pues que lleguen. Sí, inauguramos a las 9, estará con nosotros el señor gobernador, pues las autoridades de educación, que son parte de este evento. Y después de la inauguración viene una ceremonia de certificación. Es todo un rito maravilloso en donde Nuevo León, por primera vez, se declara compasivo, con ciudades compasivas. Esta es una certificación mundial, que gracias a que tres de nuestras ciudades han venido trabajando fuertemente, pero no nada más ellos, sino se incluyó Secretaría de Educación, de Desarrollo Social. Nuestros niños nos mandaron un certificado que hicieron más de medio millón de acciones compasivas y las contabilizaron con una bandita. Y esto fue maravilloso, gracias a las maestras que ayudaron a contabilizarlas. En fin, ha ido participando todos los sectores de la comunidad. Están nuestros rayados, nuestros tigres, las empresas. Tenemos embajadoras y embajadores de la compasión. Y aquí aprovecho para agradecerle a Claudia, que es una de ellas. Con mucho gusto. Has tenido muchos tweets y muchos shares, compartir en las redes. Y esto ha sido maravilloso porque ha sido como irse sumando a un proyecto de una vibración no nada más local, sino mundial. Y nos trae a toda la ciudad esa energía positiva. Todos podemos hacer acciones compasivas, América. Esa es la idea. No nos compliquemos tanto la existencia. Para ser un embajador, una embajadora por la compasión, es simplemente con acciones sencillas que cambien nuestra manera de hacer por el otro. Como por ejemplo… Fíjate que en este tema, bueno, la campaña arranca este año precisamente buscando cambiar el ambiente de nuestra ciudad, de nuestro estado, precisamente para lograr esta certificación que comenta Cristina. Y es maravilloso que cambie el ambiente porque una sociedad compasiva, una sociedad… O sea, la compasión nos va a abrir la llave a una mejor sociedad. Por supuesto. A una sociedad más unida, más cálida, más armónica. Entonces, ahora sí que, pues de cada uno de nosotros depende el activar la compasión. Y la compasión empieza, yo comento, son tres aspectos importantes para ser una persona compasiva. Primero tenemos que comprender la situación. O sea, ser compasivos es ser sensibles a las necesidades, al dolor de las personas que nos rodean, empezando por casa, empezando con nuestra familia, y luego con los más cercanos, y luego con nuestros conciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el primer paso es comprender. Si comprendemos… Me pongo en los zapatos del otro. Andale, exactamente, vamos a cambiar nuestras actitudes, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y es ahí donde empiezan las cosas a suceder. La segunda parte dentro de ese aspecto de ser personas compasivas es la aceptación, que nada tiene que ver con hacer juicio. Ni con tolerar, ni con resignar. Es sencillamente aceptar situaciones que no comprendemos, pero que las aceptamos. Y una tercera llave tan importante dentro de la compasión es el perdón. Claro. Sí, es la llave, va, eso como los tres aspectos que hay que activarlos, y vamos a seguir teniendo los resultados que se han estado obteniendo, ¿verdad? Entonces, todos podemos ser embajadores de la compasión, porque cuando tú lo decides y decides hacer este cambio… Así es. Para sintetizarlo, América, entonces, me pongo en tus zapatos, te acepto como eres y te perdono. Así es. A mí también y a lo que está ocurriendo. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver estas cápsulas que algunos de nosotros, comunicadores, hemos hecho sobre un nuevo león por la compasión. Ahí le va. Soy Claudia Abrego. En esta ocasión quiero invitarte a que formemos parte del séptimo encuentro mundial de valores, que por cierto, ya está a la vuelta de la esquina, ¿eh? ¿Cómo podemos formar parte? Pues sumándonos a la campaña por un nuevo león compasivo. Claro, tú y yo podemos cada día hacer acciones compasivas por un nuevo león más humano, por un mundo más feliz, más pleno. ¿No crees que nos hace falta?